Esto es lo último en noticias. Más temprano les mostramos lo que ocurrió en las últimas horas en Marcala, en donde se ha decretado emergencia municipal a causa de las intensas lluvias que se han registrado en el lugar y que han dejado muchos daños a su paso. Ahora les informamos que se han suspendido todas las clases de todos los niveles en el municipio de Marcala. El comunicado dice lo siguiente de parte de la Dirección Departamental de Educación, Dirección Municipal de Educación de Marcala La Paz. De la manera más atenta me dirijo a ustedes en ocasión de instruirles suspender las actividades académicas del día viernes 22 de septiembre en todos los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales en todos los niveles. Se ha tomado esta decisión dadas las condiciones de lluvia desde el día de ayer y el día de hoy y la alerta verde declarada por el Comité de Emergencia Municipal CODEM y el estado de emergencia decretado junto a la alcaldía municipal. Y luego buscando en todo momento la prevención y evitar poner en riesgo la vida de los niños, niñas y jóvenes, así como de todo el personal que labora en cada centro educativo para evitar situaciones que lamentar. Se les instruye a sí mismo preparar y enviar un informe a esta oficina de los daños a la infraestructura en su centro educativo. Los docentes deben informar a través de los grupos de WhatsApp de su grado correspondiente sobre esta disposición y estar atentos a las instrucciones que se giren desde esta Dirección Municipal de Educación en base a las alertas del CODEM. Sin otro particular, firma este comunicado Juan Carlos Cálix Ordóñez, director departamental o director municipal de Educación. Así que atentos a todos, se han suspendido las clases de todos los niveles en el municipio de Marcalá, La Paz, a causa de las intensas lluvias y los daños que han dejado las mismas en este lugar del país.